Pencho y Aida FM. Vamos a la entrevista. Pencho y Aida. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, y seguimos en la semana de nuestras invitadas, esas mujeres poderosas que viven aquí en nuestro país también. Iniciamos con Margarita Machón, ella es sommelier profesional y especialista en vinos y licores. Y obviamente promueve su emprendimiento que se llama Club La Cava. Y también hoy con nosotros, Cecilia Cruz, es ingeniera en biotecnología y es maestra cervecera. Es decir, yo yo creo que son de las pocas, yo no sé si es la única maestra cervecera, por lo menos la que yo conozco, sí, salvadoreña. Sí, salvadoreña, sí. También. Salvadoreña, sí, claro. Así que la única, digamos, la única maestra cervecera en el país. Bienvenida, Cecilia. Hola, Iba, ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal de son? Ya no son. Y la marca de Cecilia es Santo Coraje, ¿Verdad? La marca de cerveza, Santo Coraje. Y Margarita, que yo creo que sommelier profesional, y que sommelier es un tema, pues, que se estudia para eso, y eso lo ha hecho Margarita. Yo no sé si hay más sommelier, pero yo también es la única que conozco, así que puedo decir que es mi amiga. Sí, ya tenemos más colegas acá en el país que vienen haciendo otras cosas también. Ah, bueno, qué bueno. Ah, pues ya la voy a conocer a mí. Pero no, pero somos, tenemos una amistad de hace muchos años, Margarita, gracias por el tiempo. De años, sí. Nos dan a dos. Sí, gracias por el tiempo. ¿Y saben qué? Pueden meterse a Facebook en nuestra cuenta, Pencho y ahí estamos transmitiendo también en audio y video, por si tienen que desconectarse de radio, ahí pueden ingresar a Facebook o en penchoeida.fm. Pero bueno, eso es, yo creo que ustedes hacen cosas, bueno, primero que son muy, muy profesionales en lo que hacen, pero también, no todo el mundo, creo yo, son profesiones, profesiones que quizás en Europa, Suramérica, que hay mucha cultura de vinos, en el caso de los dominos, y en Europa, imagínate, Alemania, Bélgica, todos estos países que tienen una cultura cervecera importante, creo que bueno, pueden haber más, pero aquí no, no mucho, y hemos hablado con ustedes en otras ocasiones, pero entender, queremos saber en qué andan, cómo le va, cómo están, que dices, Santo Coraje, por ejemplo, Santo Coraje, ya nos contaste una vez la historia, Ceci, de cómo te animaste, incluso, para los oyentes que tal vez no me conocen, Santo Coraje nace después de siete años de estudio en Alemania, o sea, como decías, estos países tienen una cultura cervecera increíble, e incluso tienen una carrera universitaria, que es ciencia de la cervecería, que fue la que yo crucé, entonces. Cruzaste, pero bueno, ya te. Pero bueno, fuiste a Alemania, solo para hacer el resumen ahí en tu currículum, vos no fuiste a Alemania para, para lo de maestra cervecera, pues fuiste. Solo para tomársela. Yo fui a Alemania para estudiar biotecnología, o sea, así se llama mi carrera, y me enamoré de la cultura cervecera, y de la cerveza, y de todo lo que tenía que ver, quería saber más, más y más, y ahí fue cuando encontré esta opción de hacer una maestría en ciencias de la cervecería, entonces, yo soy ingeniera en biotecnología, pero obtuve mi título de maestra cervecera por dos años de estudio más, ya, por eso fueron siete en total, ya, entonces. Sí, pero no era tu, no era tu, no era tu objetivo, eso lo descubriste, estando. Eso lo descubrí estando allá, o sea, tú imagínate que yo tenía este, primero, este pensamiento que iba a dedicarme a la investigación, y, y estamos hablando de investigación en instituciones como el Robert Koch Institute, que se ha escuchado bastante ahorita, con la pandemia, o sea, yo hice varios trabajos de investigación ahí, pero algo dentro de mí decía, ¿querés hacer esto toda tu vida? Y fue ahí donde encontré todo lo de ciencias de la cervecería, y, bueno, el coraje, ¿verdad? Santo coraje. El coraje, porque ya me imagino. Decirle, estaba entre el descubrimiento de cervezas o el de las vacunas. No, yo estaba en eso, o sea, en todo lo de investigación de enfermedades, estaba mucho metida en enfermedades cardíacas, yo trabajé mucho en ese campo, vea, entonces, al final, no es que era muy difícil o algo, sino que dije, ok, estás escogiendo algo para toda tu vida, no se han puesto a pensar, vea, a los que después van a decir, o sea, de esto voy a trabajar, y dije, quiero probar algo más, y justamente cuando estás estudiante, creo que es el momento de probar y de hacer, bueno, toda la vida, la verdad, pero en ese momento como que tenés más coraje de hacer las cosas, ¿verdad? Y fíjate que eso pasa, eso pasa, Ceci, perdón, pero eso pasa mucho en la vida real de los jóvenes, o nos pasó a algunos de nosotros, quizás, que tal vez vas a la universidad, o elegís estudiar algo, pero al final, pues sí, al final te das cuenta de que tal vez tu anhelo es otro, y lo haces, creo que eso es coraje, como dice tu marca, y no tiene nada mal, porque yo me imagino tu familia, miren la niña, la mandamos a estudiar alemán, y nos salió con la cerveza, pero eso de haber sido de repente, no sé, pero al final. Sí, primero internamente, ¿verdad? Como, wow, ¿qué está pasando, vea? ¿Por qué no estás sintiéndote tan llena, vea? Si es el sueño de muchas personas, pero acuérdense que los sueños son individuales, ¿verdad? Entonces decidí perseguir mi sueño y tengo la suerte, verdaderamente, tener padres y familia en general, súper apoyadores, pues, vea, que es como, ok, ¿esto querés hacer? Dale, o sea, ya hay gente que me han preguntado, mira, y tus papás, ¿qué onda? Vea, como que, ¿por qué te dejaron estudiar eso? Y yo, mis papás quieren que seas feliz, vea, y les agradezco mucho eso, vea, o sea, mi mami es la primera en brindar conmigo. Pues sí, de encantar, ¿cómo quedó la santo coraje? Mira, Margarita, y en tu caso, porque también, sommelier, vea, yo sé que, claro, esto tiene un poco de pasión, también lo que ustedes hacen, y eso es lo más maravilloso que puede pasar, si tengas pasión por lo que hacen. ¿Cómo pasó tu caso, Margarita? ¿Cómo pasó tu caso, Margarita? Bueno, saludos a todos, a ti, a Aida, a Ceci, que está con nosotros también, que, bueno, compartir con ella. Y ustedes se conocían, perdón, se conocían ustedes dos, Margarita, Ceci, ¿se conocían? No, yo como yay. No, no teníamos el gusto, sí sé de ella, pero no teníamos el gusto de, de estar juntas, y ya nos vamos a reunir para tomar. Pero ya probaste la Santa Coraje, ya la probaste, Margarita. Sí, eso sí, eso sí, he probado su producto, pero no la había conocido a Ceci personalmente. Bueno, bueno, cerrado el paréntesis, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo es que llegaste a ser sommelier profesional, Margarita? Sí, y sí, fui la primera sommelier del país, ya hay más, pero sí fui la primera. Y fíjate que fue bien bonito, Pencho, Aida y tú sí ya me conocían, pero yo me desarrollé en el área de mercadeo, y estaba trabajando en una distribuidora acá, vea, y manejaba marcas de vinos, licores, y sí, se volvió un poquito complejo en vez de manejar cualquier otro producto, porque tenías que saber un poco de, de este, de esta complejidad de los vinos y sus sabores y todo, y hacer los eventos. Entonces me fui como especializando de una manera bien, bien amateur y así. Y ya luego de cuatro años, que ya tenía bastante experiencia en el área comercial, decidí irme a Chile. Y, y fue ya, ya como dice la Ceci, o sea, los, los sueños no terminan, ¿verdad? Ahí iniciaba uno cuando yo, yo estaba en el año dos mil once, y me fui todo dos mil doce, y partí del dos mil trece a Chile, pero fue dejar todo, pues, todavía estaba soltera, así que me fui, me fui a Chile, y también mi familia fue como, ah, sommelier, ¿qué es eso? Mi mamá igual sí apoyó en, en mi papá igual lo que es decir, pero ¿qué es eso? Y vino, y bueno, dale. Y me fui, y ahí empezó esta, esta gran ilusión de ser la primera sommelier del país, y regresar con esto a poder seguir desarrollándolo en El Salvador, porque igual se dan oportunidades afuera para, para poderte quedar allá en Chile o algo, pero así surgió, o sea, la vida me llevó a trabajar de mercadeo con vinos y licores, y yo en quererlo especializar y estudiarlo yo. Pero explícanos un poquito qué sommelier también, para que el sommelier realmente es el especialista en bebidas desde la materia prima hasta el servicio, y en específico del servicio, somos, somos las personas que les podemos ayudar en el restaurante, que debemos de servirles correctamente el vino a la temperatura que debe de ser, y súper importante, y es súper rico que puedan vivir una experiencia con nosotros como sommelier, recomendarles qué vino van a tomar con sus comidas, entonces ya es otro tipo de experiencia, y atenderlos en el restaurante más que todo, eso es lo más importante, en lugar de servicio. Pero Margarita, sommelier no solo, obviamente lo de los vinos, el maridaje se habla más de vinos, pero, pero el sommelier no solo es especialista en vinos, o sea, es especialista en cerveza, en otras bebidas también, o no, o no. Sí, estudiamos, estudiamos todas las bebidas, licores, incluso aceite de oliva, pecho, café, la cerveza obviamente, y cada uno nos vamos especializando, yo mis dos especialistas, bueno, lo de sommelier y ya luego he sacado otra cualificación, que es la WST, yo la hice de las dos ramas, vino y licores al lado, tú puedes hacerla solo de vino o solo de licores, y cada sommelier ya se va identificando en qué, en qué bebida se quiere especializar. Hay otros compañeros que se han ido solo por el whisky, otros por solo rones y habanos, y ya van agarrando como su, su docencia, ¿verdad? Y su pasión por cuál línea se quieren ir. Y yo soy muy. ¿Habano se incluye, Margarita, entonces? Habano también, sí, en la escuela también veíamos habano y, y, y toda esa parte de bebidas, lo del aceite de oliva es, era de las primeras experiencias para mí, catar un aceite, y era súper interesante, pues, realmente el sommelier tiene que poder haber degustado un sinfín de, de bebidas en su paladar para poder darles a compartir esa experiencia al consumidor, ¿verdad? Al cliente. Esa es la idea. Ahora que veo, que veo al chino ahí, el chino no podría ser sommelier, vea, chino. De aceite. De aceite, tal vez. Sí, me encantaría de aceite. El chino dice que muy amarga la cerveza. Aceite, pero de carro, sí. Sí, no, 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 todo lo que sea alcohol no me, pero sí de aceite me llamó la atención eso. Pero mira, pero sí, 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 o sea, tenés que probarlo, pues, para, para poder serlo. Pero mira, yo, ahora, lo mismo que te preguntaba ahí a Margarita, se lo preguntábamos a Ceci, definimos el maestro o maestra, en tu caso, cervecera, definimos esa, ese rol, esa profesión. Vaya, primero, maestro cervecero no es el que le gusta la cerveza, y ya. Porque muchos se me acercan y dicen, yo soy maestro cervecero, vea, no, solo es eso. Hay un montón de maestros que ponen la caja a la par, pero esos no son maestros, o sea, esos son, pero bueno. Pero son estudiantes. Entonces, hay, hay que entender, así como Margarita, que hay un estudio detrás, y justamente es eso, o sea, desde las materias primas, vea, saber, identificarlas, escogerlas, el proceso en sí, o sea, cómo hacer cerveza, y también tenemos una parte de cata, vea, que no le llamamos familiar, pero sí le llamamos el catador de cerveza, porque al final tú tienes que poder reconocer diferentes estilos, qué características hacen un estilo de cerveza, y cómo se respetan estas características para poder llamarlos así. Porque así como decías, o sea, tal vez para mucha gente la cerveza simplemente es amarga, y ya, pero no es así, o sea, hay más de doscientos estilos de cerveza. Entonces, el maestro cervecero tanto sabe de materia. Enseñado, enseñado. En la misma silla tiene que ser. Vino, vos también. Hola. Chile aquí, Chile aquí, les va a ver, ahí está. Ahora sí. Celia, Cecilia. Hola. Tuvimos un desconectón. Hola, oye, sí. Tuvimos un desconectón, pero miren, te preguntaba, entonces, la definición, entonces, ya dijiste que no es el que le gusta, el que le gusta el montón de cerveza. ¿Cuál es la definición de maestra cervecera, Ceci? La definición de maestro cervecero es justamente, como lo decía Margarita, o sea, alguien que ha estudiado desde la materia prima, el proceso, obviamente, de cómo hacer cerveza, y al final tenemos también un módulo de catación, o sea, de ser catadores y de poder diferenciar los estilos, porque en el mundo hay más de doscientos estilos de cerveza, o sea, no es que todos sean amargos, por ejemplo. Entonces, el fin del maestro cervecero es poder reconocerlos, vea ciertas características que tiene cada uno, presentarlos, poder elaborarlos, obviamente, es súper importante la elaboración, vea, y una parte de maridaje, que es como lo mencionaban ustedes, que podemos recomendar con qué cosa. O sea, que también un poco sommelier, también, en el caso de esto último que acabo de decir. Obviamente, es mucho más concentrado en elaborar, o sea, el proceso de elaboración de cerveza, pero sí tenemos que ver hasta el final, vea. Es como el enólogo. Ajá. Es como el enólogo, vea, Ceci. Es como el enólogo en el caso de los vinos. Ajá, el otro día, el otro día explicaba eso, y es lo que dice Ceci, y esa parte la tiene el enólogo en la parte de los vinos, y es el agrónomo especializado en la parra, porque la gente acá me preguntaba en un evento, que si yo hacía el vino, y le dije, no, mi profesión no me va a enfocar eso, pero es como esa parte del enólogo, que sí ve desde la planta, todo, pero también lo va testeando, para ver si es el vino que él quiere de estilo y de características y todo. O sea, que Ceci hace todo. Exactamente eso es lo mío, o sea, mi especialidad es la elaboración, o sea, qué necesito de materia prima, cómo voy a hacer el proceso para crear esta cerveza. Vea, ese conocimiento, y es bien científico, creo que es algo que no lo ven mucha gente, o sea, yo por mi base científica en biotecnología, es que creo que soy tan, bueno, tenemos que reconocer, vea, tan buena maestra cervecera, porque tengo esa base que después me sirvió bastante, científicamente hablando, para poder hacer todo el proceso de maestra cervecera. Mira, Cecilia, en ese caso también educas al paladar, o ya se trae, o cómo hacen ese. En general, este, el paladar es bastante educado, o sea, tú tienes que ir haciendo como estos ciertos ejercicios de reconocer sabores. De contarnos qué ejercicios hacemos, ya que no vamos al gimnasio. Yo ya tengo el vaso. O sea, por ejemplo, cuando me pongan en cámara, ya tengo el vasito listo. Es muy temprano ahí. Ah, pero es con fines ilustrativos. Yo iba a traer mi moza. Ay, cuando me ponga el chomito, para ver si se ve. Ahí está, es con agua, pero ahí está, ya estoy lista. Bueno, pero puedes disfrutar, o sea, con agua, agua con un poquito de sal, agua con un poquito de azúcar, y como que tú puedes ir reconociendo. O sea, la verdad, esas son las bases. No sé cómo es en el vino, Margarita, pero nosotros nos preparaban así, o sea, con soluciones de agua, con ciertas sustancias, y cada vez le van bajando la concentración a las sustancias, y así como que tú vas entrenando tu paladar. Ok. No, nosotros con vino en las mañanas, o sea, sí, directo. Pero lo que tú decís es cierto, hay una biblioteca aromática, hay una biblioteca de sabores de cada persona, pues, desde que nace, y vas percibiendo. Lo que pasa es que no tratamos de hacer esos ejercicios que se dice concentración de recordarlos, de esa remembranza de, ah, digamos, un aroma chile verde cuando lo están cortando en tu casa, eso ya está en tu biblioteca aromática y te regresa. Por eso es que dicen que los aromas son tan de sentimiento o que te recuerdan a una época. O sea, yo, por ejemplo, percibo el perfume de mi mamá que usó en algún tiempo, me regreso a esa época, ¿verdad? Entonces es bien nostálgico. Pero sí, todos tenemos una biblioteca aromática o gustativa. Ajá. Exacto. Mira, quiero hacer un paréntesis para mandarle un saludo a Pito, que dice que, le voy a leer textualmente el mensaje que pone, este maestro cervecero se basa en las ofertas del selecto. Dice. Ay, no. Dígale que no haga eso. ¿Cómo se llama? Así elige. ¿Cómo se llama? Así elige, fíjate. Pero mira, ya nos va a dar algunos tips, pero sí es, entonces el tema es distinto. O sea, tú tienes que hablar, entonces, Margarita, como sommelier, tienes que hablar con el enólogo y tienes que hablar con los maestros cerveceros para entender algunas cosas, lo que tú decís. Correcto. Si ellos lo hacen. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, eso es lo que yo creo que Ceci también comparte eso. Yo sueño, Pencho, en algún momento, obviamente no vamos a poder elaborar vino en el país, pero sí sueño que nuestra sociedad y todo vayamos creciendo en este mundo y entender quién está detrás de una elaboración, el porqué de un servicio, ¿verdad? A servicio de sommelier, digo, que quién te está sirviendo, que te presenten tu botella, que no le pase como ahorita a quien nos escribe. Realmente no compremos por un precio, sino por una comida. Incluso lo he dicho. Pito es genólogo, es genólogo y maestro cervecero. Pito. No, pero sí. Pero es súper bueno mencionarlo, no hay que comprar por precio alto o por precio bajo. O sea, hay de todo en el mercado y simplemente hay que conocer un poquito sobre la historia del producto, pues. ¿Qué pensás? Bueno, ahora está aquí Ceci, que es maestra cervecera y tiene su marca Santo Coraje, pero Margarita, ¿qué ha pensado de la cerveza artesanal? ¿Qué sabemos de rubro en que está? Ceci, puedes decirlo. Aquí somos amigos todos. Específicamente ese es el rubro. Pues se ha ido desarrollando súper bien en el país. Sí, yo creo que Ceci y hay otros que le han apostado a su país principalmente. Le han apostado a su proyecto personal. Y como te digo, a mí yo creo que todo suma para que nuestra misma sociedad vaya creciendo en todo esto. Imagínate, Ceci se fue siete años de su vida a Alemania. Yo le agradezco a ella el querer compartir con todos los salvadoreños su experiencia, pero nos abre un hoyito de esos siete años de todo lo que ella hizo allá y toda su experiencia. Y creo que en cuanto a la cerveza en específico, a mí me alegra ver que hoy tengamos cervezas artesanales nacionales hechas acá, pues. Así que por mí lo aplaudo y me gusta, me gusta bastante. No, y si hay competencia, creo que es mejor para cada uno de ustedes, ¿no? También. No solo en el producto, sino que también en sus papeles, pues, que desempeña. Sí, o sea, yo siempre digo, al final el maestro cervecero se basa bastante, como decía Pencho, bastante pasión. O sea, yo me baso no tan bien en mi conocimiento, pero en lo que quiero hacer, qué estilo quisiera crear. Entonces, eso ayuda cuando son más porque cada quien tiene como su toque, como un chef, ¿vea? Cada quien tiene su toque a la hora de elaborar cerveza y es bueno que hayan bastantes porque la gente va a ir probando más y va a ir entendiendo que la cerveza no es solo una bebida rubia, amarga, ¿vea? Que es lo que la mayoría de gente piensa. Al final... Oí, chino, oí, chino. Eso es para vos, chino. Rubia y amarga. O sea, chino, chino, chino. Pero mire, Ceci, mira, una cosa. ¿Qué es lo que... Decirnos qué es lo que te gusta a ti que la gente aprecie de tus cervezas? Que, bueno, tienes varias opciones. Pero ¿qué es, así en términos generales, lo que quieres que la gente apreciara, lo que quisieras que la gente apreciara del producto que tú compasionas? Este... Primero que todo, que es diferente. ¿Vea? O sea, es diferente en el sentido desde que lo ves del color, se ve diferente. Y segundo que todo, que cada quien tiene gusto y no le... O sea, como que no todas las cervezas van a ser preferidas. O sea, yo les digo, no es como que me ofendo si de las 16 cervezas que tenemos ahorita a la venta, le gustan dos o tres. Es justamente eso. O sea, a mí me interesa que vayan conociendo que hay diferentes estilos y que ellos van a buscar los que les gustan para después pedirlos más adelante, ya sea en Santo Coraje o en cualquier otro lugar. O sea, la variedad... Incluso hasta sugerir, ¿verdad, Cecilia? Exacto. O sea, la variedad, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, variedad en cerveza, no puedes decir que no te gusta la cerveza hasta que no hayas probado estos más de 200 estilos. Porque estoy segura de que aunque sea uno o dos, sí te van a gustar. Mira, de hecho... Totalmente. Estaba viendo aquí que están el gremio, hay un gremio, como decíamos, hay muchos ahora protagonistas en el mercado de cerveza artesanal local y están promoviendo un concurso o algo, Ceci. Sí, ahorita justamente con nuestros colegas estábamos promoviendo la Copa Centroamericana de Cerveceros Caseros. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, yo, Santo Coraje, Cadejo, ya estamos bastante establecidos. Entonces queremos aprovechar que están saliendo colegas pequeños porque en mayo, a finales de mayo, del 28 al 30 de mayo, vamos a invitar a jueces internacionales. Estamos hablando de una docena de jueces certificados en cerveza que van a venir al país y los cerveceros caseros, o sea, así como yo, Pencho, hago cerveza en mi cocina, que tú puedas mandar tus muestras y estos jueces internacionales, incluyéndome a mí y a otros colegas de aquí de El Salvador, las vamos a probar y vamos a decir, o sea, según categorías y según este reglamento grande de jueces cerveceros, vamos a ir poniendo puntajes. Entonces así tú como cervecero casero vas a saber si, o sea, como que, hey, estoy haciéndolo bien o puedo mejorar o lo que pueda. Pero espérame, 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 ¿quién está haciendo cerveza en casa? Bueno, vos ya no lo haces en tu casa, vos empezaste en tu casa. No, yo ya, por eso te digo, o sea, nosotros que ya estamos establecidos, pero hay mucha gente que se quiere meter a este mundo, pero no sabe si lo está haciendo bien o si no. Pero tienen industria dentro de sus casas o en otros lugares. Incluso hay, gente de Santa Ana y de todos lados, se está viendo bastante esto. Ajá, por eso yo puedo hacer cerveza en mi casa. Sí, o sea, cervecero casero no es que es porque lo hagas en tu casa, sino que es porque eso es una escala tan pequeña o generalmente como que no lo estás comercializando, eso te define como un cervecero casero. Ahí tienes que montar todo tu maquinita y todo especial. No es así nomás, o sea, no es así nomás, entonces hay varia gente que está haciendo eso ya. Hay varia gente y justamente por la pandemia hay unos que se pusieron a hornear, otros se pusieron a hacer cerveza, vean, entonces es como la oportunidad perfecta y está, o sea, la copa en sí la pueden encontrar en redes como C4 Copa, C4 por las copas centroamericanas cerveceros caseros, o sea, son 4 C, vean, y estamos haciendo un llamado centroamericano, vean, Guate, Honduras, Nicaragua, Panamá, de todos lados estamos esperando jueces y muestras, vean, entonces, súper chivo los salvadoreños que nos están oyendo. ¿Y eso va a ser sin público o con público, Cecilia? Eso va a ser con público, pero igual como estamos ahorita con Zoom, vean, porque no todos van a venir de todos los países. Nosotros no tenemos certificación, pero, pero si nos quieren y también preguntan nuestra opinión, vean, pues sí, y Margarita, mira que chivo, mira, y en los vinos también hacen eso a veces, vean, No, sí, bueno, hay, hay los reconocidos de los Chateau en Francia, hay diferentes como concursos por regiones o por países o por variedades de uva, también hay concursos, hace poco se premió el año pasado la congregación de sommeliers en Francia premió o premia los Cabernet Savignon en específico, y el que ganó fue, por cierto, un mexicano, Don Leo, Cabernet Savignon reserva, entonces, hay diferentes concursos de catación, como lo que te acabo de explicar, regiones, países, variedades de uva, que se hace. Mira, y aquí, aprovechando, bueno, tú conoces mucho, hablando de vinos, digamos, pasándonos a vinos, ¿qué es lo que más toma la gente aquí? En general, yo sé que aquí tenemos, bueno, hemos sido testigos desde que te conocemos a ti, cómo ha ido creciendo, digamos, la apreciación por los vinos en El Salvador, pero al final puedes encontrar vinos excelentes y todo, pero ¿qué es lo que más en general la gente consume aquí? ¿Qué vinos? ¿De dónde? ¿De cuáles? De qué país. Fíjate que tengo bien clarito la estadística, digamos, porque hace poco lo hicimos y tenemos un 67% de consumo de vino tinto. El salvadoreño le gusta mucho el vino tinto a pesar de que es un vino que sí se sirve a 18 grados centígrados o hay gente que todavía se lo toma a temperatura ambiente acá que es súper caliente, pero somos más de vinos tintos, Pencho, y nos gustan los vinos tintos con bastante cuerpo, bastante astringencia, con una acidez media, o sea, no le gusta ya lo muy dulce, no, ya no, ya no. ¿Y de qué país o qué región? De países o regiones seguimos con la categoría de Chile que sigue siendo importante, California o Estados Unidos en general ha subido mucho y Argentina y España, esos son los cuatro creo que más ¿Pero se irá por los sabores e inclusive o será por precios también como dijeron de la cerveza? No, no, hoy por precios no, la verdad es que el precio han bajado mucho, ¿no? En cada, no, no, al contrario, han subido, pero como... No, pero hay una de más variedades de precios de 10 dólares, 12 dólares, pues hay vinos mucho más caros, por supuesto. Pero hay de 6 dólares también, hay vinos de 6 dólares, pues. Es que están bien marcadas las escalas, o sea, hay vinos de todo precio acá y tenemos bastante para escoger, la verdad es que hay bastante importación en el país y eso es bueno porque así hay mucha más opción, lo que decía Ceci, o sea, entre más opciones hayan creo que es mejor para que el consumidor encuentre su estilo, pero sí, por ahí diríamos, tintos, esos cuatro países que mencionábamos y creo que el rango de precio, como les decía, no es si caro o barato, sino que busquen bien como por el estilo del vino que le gusta, ¿verdad? Que quieren probar o que de nuevo quieren ir degustando, que es parte de lo que yo también les ayudo en el club. En tu caso Cecilia, porque están preguntando ahí que si está de venta en Tegucigalpa, ¿ya salió tu marca a otros países? No, pero justamente ahorita siguiendo la línea de coraje, fundé, bueno, pusimos con mi familia también un restaurante que se llama La Osadía. La Osadía está en... ¿Cómo se llama? La Osadía. En bambú, ¿eh? En bambú. Yo soy cliente. Qué osados son ustedes. ¿Quién dijo que yo soy cliente? Milo. Milo. ¿Y qué? ¿Te gusta? Qué osado. Osado. Curioso porque un día después de mi boda andábamos buscando dónde almorzar y Ceci nos recibió por ahí y nos dio una media explicación de los sabores. Entonces, como un ratito después regresamos, comimos comida alemana y los sabores riquísimos. Ah, mira. Yay. Entonces, esto fue como mi nuevo proyecto ahorita, La Osadía siguiendo la línea de valentía y coraje. Somos osados, somos atrevidos. Osados. Ey, me gusta eso. Pero mira, pero dónde puedo... La gente, si quiere probar tu cerveza, además del lugar osado, que ahí la pueden probar y maravillas y todo. Bueno, ahorita con todo estamos a domicilio por Hugo, pues nos pueden encontrar como La Osadía, pero ahí están todas las latas de cerveza de tanto coraje. Vean, en Hugo, en el área de bebidas y también como tanto coraje en redes sociales pueden encontrarnos y hacer sus pedidos. Tenemos siempre free delivery los viernes. Vean, cualquier cosa. ¿Chino? ¿Chino? Buenísimo. Tengo una consulta. Dale, Chino. Sí, hablaban de sommeliers y tengo entendido que también hay catadores de agua, puede ser, hasta algo... Sí, hay algunos compañeros que se especializaron en eso y se especializan solamente en aguas. Wow. Sí, también. Bueno, mira, y bueno, también es un sorteo comercial, tenemos todavía un segmentito más porque creo que la gente quiere opinar y preguntar, y tú tienes Club La Cava, ahí lo que haces es que eso, es tu rol también. Club La Cava nace también de, mira, Club La Cava era un sueño que se tenía desde hace ocho años desde que regresé de Chile y era eso, era sumarle al país tener un club de vinos como se tiene en otros países que son mucho más consumidores chino, tu micrófono, porfa, porque están comiendo ya los de la selección. Chino, bueno, perdón, es que se mete, es que el chino está en Guadalajara y está en el, o ponele voz a mí, ahí está, gracias. Decías, Margarita. Sí, sí, Club La Cava es un sueño que se traía en la misma línea de Margarita Machón Sommelier como marca, ¿verdad? Como marca de persona y gracias a Dios, Pencho, el año pasado en estar tanto tiempo encerrada, tuve el tiempo para trabajar muchísimo sobre la plataforma de la web, trabajar con los programadores a distancia, hacer fotografías, pero bueno, fue un gran reto, pero ahí está, está la página, la página www.clublacava.com Tenemos suscripciones, tenemos un menú de vinos de La Cava, quiere decir que la Sommelier especializada va seleccionando para ustedes según la temporada el clima de nuestro país y todo lo que va a ir aconteciendo en esos dos meses porque es bimensual el cambio, tenemos tienda especializada de productos, hay cristalerías, hay accesorios y lo importante es que siempre estoy pendiente de contestar por mail, por mensajes, en las redes sociales y todo lo que tú quieras comprar, o sea, me vuelvo como tu personal shopper de vinos y los aconsejos que pueden comprar, eso es lo importante. Pero mire, si acaban de Dere Radio son dos empoderadas mujeres hoy con nosotros, Margarita Machones, ella fue la primera Sommelier profesional en nuestro país y tiene su emprendimiento como nos contaba Club La Cava y Cecilia Cruz que además de ser ingeniera en biotecnología es maestra cervecera y lo estudió en Alemania y tiene la única, la única, ayer estaba hablando el chino de los nombres únicos, pero aquí tenemos a dos mujeres únicas de verdad y qué gusto también poder hablar de estos temas, de verdad, nos encanta observar la realidad desde varias perspectivas y ustedes nos han nos han dado una muestra de cortaje hoy. Vamos a ir a una pausa, si tienen preguntas sobre cerveza, sobre vino, preguntas cortas, alguna curiosidad que tengan, yo tengo una y la voy a guardar porque quiero hacerlas y si tienen ustedes curiosidades, preguntas para las expertas, cuando volvamos, dejen su mensaje de voz corto si quieren al WhatsApp 7986-1635 o en el Facebook que estamos transmitiendo también en audio y video, ahí pueden poner sus comentarios, los leemos cuando regresemos, ¿les parece? Bueno, antes de irnos a un corte, remesas, Bancobi Cash, un nuevo servicio que te brinda tu banco cooperativo visionario, dile a tus familiares que se acerquen a su agente remesador más cercano, empieza a gozar de los grandes beneficios que tiene Bancobi para ti, más información, 23165000 o el sitio web Bancobi.com.sb Bancobi, porque tú eres nuestra razón de ser. Bueno, y también nos mandan información de un comité, ¿saben qué? Hay un comité que se llama Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, ellos vigilan el uso del dinero de los fondos de emergencia y recuperación económica, reconstrucción económica férrea, así que este Comité de Seguimiento y Veeduría le da seguimiento a todo el uso de los fondos y ahí saca algunas conclusiones, ha tenido el Estado, según dicen los del Comité de Seguimiento y Veeduría, un financiamiento de 999.3 millones de dólares y dice también que no ha cumplido el mecanismo legal para la toma de decisiones del FERRE, usó el FOPROMID, que es un mecanismo con pocos controles, para asignar los recursos de la pandemia en vez del FERRE. Ah, sí, algunas de las cosas que este organismo ciudadano independiente está haciendo para velar por el uso transparente de los fondos destinados a la emergencia y a la recuperación económica. Gracias por la información que nos envían, es tu derecho a conocer cómo se ejecutan los fondos. Infórmate, haz tu parte. Volvemos con las expertas hoy. Ya regresamos. Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitados Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM A mí me gusta A mí me encanta A mí me gusta A mí me encanta El auténtico sabor es Chocoméle Con fresa, melón, sandío, manado, la fruta que tú prefieras Si quieres reír, si quieres gozar con tus amigos disfruta El auténtico sabor es Chocoméle Chocoméle La tradición de nuestra gente Asteno Max es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día Menos no puedo Más motivación Encuéntralo en tu farmacia favorita Asteno Max Un producto de Laboratorio Spile En caso de duda consulte a su médico Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento Ejercítate al máximo con el reloj inteligente Huawei GT2 Disfruta las dos semanas de batería su modo deportivo y función de medición de oxígeno Adquiérelo a un superprecio desde 179 dólares Escribiendo al 7039 38 13 Aplica restricciones Válido hasta el 18 de marzo La vuelta al mundo en una pizza Eso es la clásica La única que te ofrece las cuatro variedades de pizzas más famosas del mundo La tradicional pizza clásica La suavidad de una buena napolitana Lo crujiente de una pizza romana Y todo el queso de una verdadera pizza Chicago Pídela a domicilio En Santa Tecla al 22 880777 O en Escalón al 22 640033 O recógela en nuestras sucursales Pizzería La Clásica Premiada como la mejor pizza de 2018 y 2019 ¡Qué delicia! La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand Búscala en sus tres presentaciones Pollo del Campo Costilla y Camarón De venta en supermercados y tiendas de todo el país Xiaomi Rico Brand ¡Qué delicia! Ahora, lavar tu carro no tiene por qué ser tan complicado Con Eco W basta Lava y pastea tu carro en menos tiempo sin agua ni detergentes y el acabado limpio y brillante Eco W es un producto ecoamigable con el que lavas tu carro sin residuos ni charcos ni mangueras ni siquiera tienes que cambiarte de ropa Lava a brillante y pastea tu auto a menos de un dólar por lavada Cómpralo o busca más información en ecowkit.com Con Eco W tu carro Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo NAN3 Buscamos lo mejor igual que tú Aviso importante La leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Quiere comprar casa, carro, pedir una tarjeta o solicitar un crédito personal? En la gran feria de vivienda del 15 de febrero al 15 de marzo nos sumamos a la reactivación del país Aproveche los beneficios y tasas competitivas que tenemos para usted Si quieres saber más ingrese a www.granferiadavivienda.es y pida lo que necesite Recuerde www.granferiadavivienda.es La promoción que estabas esperando ya está en Payless Lleva el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio Ven a Payless y descubre nuestros nuevos estilos A todos les gusta Payless Promoción válida hasta el 15 de marzo ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, tan silenciosa! Así como los síntomas de hormigao y pinchazos ¿Cómo así? ¿De qué son esos síntomas? El hormigao en los pies o pinchazos en los dedos son síntomas de deficiencia de vitamina B Con neurodión y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento debe leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto ¡Qué delicia! La pasta para Chaomín de la marca Rico Brand la fabrican con vapor de agua sin minerales sin cloro sin grasa y sin aceites para que al cocinarla te quede fresca suelta y su sabor Chaomín Rico Brand ¡Qué delicia! La mejor parte de terminar un proyecto es cuando nace la ilusión de iniciar uno nuevo Sigamos demostrando que la creatividad es lo que nos mueve a todos Tú tienes el poder de crear Sherwin Williams la solución Por la compra de una cubeta o 5 galones de la familia Excel o látex te llevas gratis una toalla Sherwin Williams Vigencia del 1 de marzo al 4 de abril 2021 Pregúntale a Sherwin Williams Si quieres lo último lo tienes con Motorola con el nuevo S6S con precio increíble de 119 G8 Power Lite precio increíble de 159 y One Fusion con precio increíble de 219 La Curacao para vivir mejor Válido del 1 al 15 de marzo de 2021 Prepara las maletas Regresaron los de Cameron Days y con ellos la oportunidad de acabar con la rutina Disfruta de un 40% de descuento en un acompañante o un niño ingresa gratis Recepa ya al 2209-3000 Royal de Cameron Salinitas Llegaron las mañanitas Campestre desde las 7 de la mañana Prueba nuestro muffin con queso frito nuestro desayuno divorciado y el delicioso desayuno de tamal que es pura tradición Pídelos para llevar a domicilio al 2191-2828 y para comer en el restaurante desde 399 Pollo Campestre Las mañanas como a ti te gustan Hay cosas que te van a costar pasar como que tu prometida te cortó ayer o como esa capacitación en tecnología cuántica elemental avanzada que llevas en la oficina o el estofado de hígado crudo de la abuela Pero lo que no te va a costar pasar es la pluma del estacionamiento Llegó compás de Pack Credomatic El nuevo pago automático de parqueos Colocamos un sticker que te permitirá pagar sin tickets sin filas sin efectivo Adquiérelo en kioscos ubicados en centros comerciales participantes o solicítalo en www.packcredomatic.com Con los Huawei FreeBuds 3i con un solo tap puedes liberarte de los ruidos con la cancelación definitiva de ruido para disfrutar solo lo que quieras escuchar Huawei FreeBuds 3i Adquiérelos al superprecio de 89 dólares escribiendo el 70393813 Aplican restricciones Válido hasta el 18 de marzo Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitados Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM 9 en punto 9 en punto Aquí estamos transmitiendo desde El Salvador para el mundo entero esta maratón radiofónica Gracias a nuestras invitadas por esperarnos un ratito para darle chance también a nuestros patrocinadores Ah bueno vamos a Ah miren yo les quería hablar de de Del Valle Yo no sé mientras me tomo unos minutos para elegir uno de los de los sabores híjole No sé ¿Cuál? ¿Mandarina, Aida? ¿Limón, naranja o fruit punch? Y bueno estos son del Valle Fresh son ¡Uy! ¡Deliciosos! Mandarina ¿Cuál eligen? Mandarina Mandarina Bueno Están en los supermercados son del Valle Fresh También muchas gracias al patrocinio de Bancobi ¿Dijiste Bancobi, Aida? Sí Sí, ¿verdad? ¿Qué hablaste? ¿De Bancobi Cash? ¿De la remesa? Yes Ah pues sí Fíjate que sí no estabas seguro y dije habló de Bancobi sí habló de Bancobi Bueno más información en Bancobi.com.sb son parte de nuestros patrocinadores aquí estoy tratando de buscar ahí Mira estamos en vivo en Facebook si quieren ver y escuchar la última parte de la entrevista con nuestras invitadas vamos a a recapitular un poco hoy con nosotros en esta semana que hemos dedicado a las mujeres mira no la hacemos por cuotas ni nada sino porque quisimos esta semana empoderar a las mujeres está Cecilia Cruz con nosotros es maestra cervecera además es ingeniera en biotecnología santo coraje su marca y Margarita Machón que es sommelier profesional especialista en vinos licores y ahora la vamos a hacer especialista en cerveza fíjate que siento que ahí pues sí vamos a ir a este la osadía que están preguntando que dónde están preguntando que dónde queda osadía volvemos a repetir queda en en Bambú en el centro comercial Bambú en el nivel 3 en la terraza o sea es completamente abierto vamos a llegar vamos a llegar para acabar con la Ceci ahí te esperamos obviamente no estoy ansioso por ir ya nos vas a hacer algunas recomendaciones miren aprovechen ahorita para hacer preguntas porque ya nos queda poco tiempo pero vaya aquí nos encanta también que nuestros oyentes participen voy a poner una batería de mensajes vamos a leer algunos de Facebook y algunas preguntitas también ahí en la cuenta Spencer buenos días hoy sí un saludo a la invitada Ceci sería bueno que nos llevara a algunos de nosotros a conocer la cata y el trabajo que hace Ceci y muchas felicidades por eso porque una persona que produce cerveza produce alegría en el país así que muchas gracias por su trabajo y por su labor muchas gracias a ver a quién se rucha hoy adiós adiós ay qué bien gracias produce alegría me gustó eso aquí hay más mensajes de la audiencia buenos días hola buenos días muy interesante el tema realmente siempre bonito cuando la familia apoya y la familia de uno puede creer que alguien sea feliz yo puedo creer que mi hijo sea futbolista iba a ser feliz pero también necesito ver que él va a poder mantenerse en la vida que él va a poder generar ingresos en la vida para poder ir haciendo sus cosas si no pues por más feliz que sea va a haber un momento en que no va a poder tener ya el apoyo económico pues las dos cosas deben de ir de la mano ya le doy chance que opinen sobre eso Jorge hola Jorge buenos días buen día felicidades a la maestra cervecera y a la señora familia porque realmente son dos personas que dan dan alegría al espíritu yo tengo una pregunta para la maestra cervecera y en realidad es una cosa que me tiene intrigado desde hace días desde hace un tiempo para acá cuando me tomo mi cerveza los sábados me entra ganas de deseo antojo de comer chocolate al parecer hay un maridaje creo que se llama de chocolate de vino con chocolate que es legal y se ve bien pero cerveza con chocolate es maridaje o es locura mía tenía esa duda porque realmente es bien rico el chocolate con la cerveza y con vino pues pero yo combino cerveza con vino por cierto la combino y esa la cerveza roja es deliciosa sobre el mostacho aún de acuerdo vamos a ser feliz y gracias y felicidad nuevamente por su su gran obra al espíritu Jorge es oyente nuestro de verdad no es o sea es interesante no crean no crean que es un personaje no es un personaje es de la vida real una caricatura los era que vendía una cerveza con vino en Betos era donde era en los tachón no dice dice Jorge no me acuerdo donde pero si había alguien que lo mezclaba y realmente pues no sé Ceci si la ha experimentado pero yo sí o sea hay diferentes combinaciones lo que pasa es que como decía Ceci puede ser algún estilo y si has tomado primero cerveza y te queda en el fondo el vaso y le echas vino pues ahí se te va en Betos había una una cerveza con vino había sí creo que sí van a ver también en general de cervezas hay como un estilo de cocteles donde puedes hacer mezclas o sea sí con juguetomate con y de chocolate pero lo que necesita Jorge es un psicólogo o está bien con el chocolate y la cerveza la línea de allá la necesidad depende del estilo obviamente nosotros como Santo Coraje si elaboramos dos cervezas que quedarían súper bien una se llama Baltic Porter que la hacemos con un grano tostado estilo chocolate o sea así se llama el gran el tostado del grano que incluso ese lo ocupamos bastante para madirar con postres vean esa sería una opción y también hay otra cerveza que hacemos con café salvadoreño Piedra Pacha se llama el café que también sería un buen maridaje para el chocolate o sea no es que me encantó que usó la palabra legal es ilegal pero esos son los datos que yo recomendaría como cervezas más oscuras para hacer maridaje yo no sé yo no sé esa combinación de Malbec que es una cepa argentina con chocolate a mí me parece genial no sé si va súper bien igual el cabernet Sadiñón es la otra que tiene puente con el chocolate en específico pues 70% cacao diferente hay que ir viendo el nivel pero definitivamente sí igual Ceci ya le contestó lo que yo también iba a opinar que debe haber algún estilo de cerveza que obviamente si le vaya bien con el chocolate así que está legal está súper legal nos encanta pero lo mejor es con es con regia bueno vamos a ver qué más vamos a ver qué rica por cierto es rica también la cerveza para gustos hay colores en botella es lo mejor esa es la diferencia que también ya habíamos la pasada con Cecilia en el podcast de la diferencia entre la lata y la de aluminio y la botella de vidrio a mí me llamó la atención Aida cuando le preguntamos eso a Cecilia y esa es una pregunta que yo iba a hacer otra vez para que la gente yo pensé que bueno a mí me moviste un poco la idea que yo tenía de la lata y la botella la botella de vidrio digamos y te oí que has sacado una versión de no la conocía de Santo Coraje en lata hablamos un poquito de esa diferencia aprovechando el viaje y los vasos que estoy de pesa me quebró uno no te preocupes lo que yo hablaba la vez pasada es que uno tiene que ver la mejor manera de conservar la cerveza como que si se la estuviera tomando en la fábrica o sea lo más fresco que se puede y las botellas las latas ambos son vehículos para la cerveza el problema con las botellas es que siempre por la corcholata hay cierto pase de oxígeno que es un enemigo de la cerveza y también hay cierto paso de luz UV de luz solar ¿vea? entonces con las botellas no tenés tanta protección como las latas ¿por qué? porque las latas están 100% cerradas o sea nunca va a pasar la luz solar ¿vea? y está tan sellado que tampoco pasa el oxígeno o sea tu meta es conservar lo más fresco posible entonces nosotros aquí tenemos algo como de negatividad contra la lata pero estoy segura que si hacen pruebas blind ¿verdad? o sea van a notar que hay veces si se siente o sea la diferencia y por mi parte por mi investigación también científica y todo lo que he investigado o sea la lata es mejor para conservar la frescura de la cerveza y depende del transporte también Cecilia exacto de arriba para abajo sudando a la pobre cerveza exacto al final por eso también la cerveza local o sea yo siempre la apoyo más por lo mismo porque aquí se produció y el viaje que hace es como bien corto entonces al final no tienes este viaje de cinco semanas en un contenedor súper caliente ¿verdad? que sí influye es como un tomate crudo y uno cocido o sea así cambia el sabor no es generalmente o sea y esto no es paladar personal o sea si a ti te gusta más esa cerveza súper bien o sea cuando a mí me preguntan ¿cuál es la mejor cerveza? la que más te gusta o sea ¿me entienden? o sea pero al final se trata por nosotros como maestros cerveceros que se conserve bien ¿verdad? ese es el punto pero mira Ceci pero vaya aquí estoy leyendo vaya es que está ese para mí entonces por lo que decís sería un mito que sabe mejor la cerveza en vidrio que en lata esa es la idea pero tú decís de que depende de los gustos a mí me gusta más el botella más que el lata es que exacto o sea no es que sepa mejor porque el saber mejor es bien personal la conservación depende de los gustos correcto pero a mí la conservación pero a mí por estilo por estilo o sea yo prefiero la botella también o sea yo prefiero el barril pecho directo yo prefiero el barril la verdad deja de confundir a la gente mira no o sea yo por estilo dejemos el sabor pero a mí me gusta más la botella la botella digamos por como decía Margarita digamos por protocolo me gusta más la botella y servirle en un vaso me gusta también a mí yo siempre recomiendo en general servir en un vaso porque vas a tener aromas que no vas a poder percibir ni de la botella ni de la lata para mí la lata es práctica porque si salís y todo no se quiebra etcétera aunque se pueda bollar pero pero definitivamente o quizás amigos me la traen directamente en la fábrica el mismo día en botella llega la pipa llega la pipa la pipa la chévere barrilito barrilito super bien eleva la experiencia la seriedad de este programa es culpa del chino miren te hago la misma pregunta Margarita pero en el caso de los empaques de tarapaco o de carne no sé de qué son bueno eso les iba a decir eso les iba a decir yo lo puse en las tendencias de este de este año que ya nos iban a llegar a nuestro mercado pues ya existían en otras partes pero ya nos van ya vi varias que creo que están trayendo y en lata hay vinos rosados blancos espumantes en lata entonces ya nos va a llegar a nuestro mercado creo yo y igual es una buena conservación del vino sabes era como lo mismo que explica Ceci es exactamente lo mismo solo que en vinos o en las bebidas que van saliendo o sea se conserva se conserva de mejor manera no veamos que es una mala calidad de envase sino que simplemente se conserva mejor y por eso tal vez ese estilo de vino verdad blancos espumantes rosados pero mira en el caso de lata por ejemplo el vino tinto dicen que en botella dicen que la tenés que poner inclinada y todo por el corcho cuando hay corcho pero si es de aluminio como la tenés que guardar almacenar fíjate ya esto de la inclinación y que mojando el corcho ya se volvió como un mito un mito una historia porque hemos mudado a taparrosca a el corcho plástico el corcho es de silicón o plásticos entonces ya un montón de cosas han ido cambiando y realmente se mojaba el corcho para que él no se deshidratara tanto y no hubiera reducción y no entrara también oxígeno que lo mismo que decía Ceci con la cerveza todas las bebidas alcohólicas tienen una oxidación al tener mucho contacto con oxígeno y lo otro bueno latas a Pencho le da un poquito como de vino en lata no mucho igual se da una buena conservación igual es el mismo producto elaborado al finalizar es el mismo lo único que distribuyen es el envase ¿verdad? bueno hay barricas de aluminio también ¿no? sí 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 así que es la misma historia casi es lo mismo pues de donde viene elaborado es un tanque de acero inoxidable y luego se embotella o se pone en lata y lo otro que les quería decir nada más esto es lo mismo que dice Ceci de la transportación del vino dime no solo quería reconocer que el vino viene mucho tiempo de exportación de importación perdón y todo eso tiene algo que ver con el vino ¿verdad? entonces yo por eso siempre hago la insistencia de que cuando compren un vino lo primero que hagan es el favor de refrigerarlo de mantenerlo a una buena temperatura eso nada más mira pero vuelvo al tema del del cartón a mí no me daba una buena confianza puede ser también un mito por ejemplo un vino tinto en cartón que valga como cuatro dólares y de ahí veo al padre también que lo está comprando no mentira no eso pero 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 no eso sí si tenés razón es un vino de una categoría diferente distinta y nace en el proceso es bien fácil la recolección de la uva llega y el prensado que se hace primario se llama cabeza del cuerpo y luego hay una parte de prensado que ya las uvas ya están como sacando como como el sumo para que me entiendan un poco ¿verdad? y a eso ese tipo de vinos ya es el tipo de vinos como el de caja que ya se usa para cocina o incluso hay un vino que se llama que es vino para cocina pero sí en ese sí tenés razón es un vino de menor categoría bueno hay vinagre de vino que dice dicen los expertos dicen los expertos que tampoco para cocinar no es el peor vino pues o el más barato dicen no, no, no hay un vino que vino para cocinar o sea que se ha elaborado para eso hay vinos que tú los des y son vinos de cocina para eso ¿verdad? pues sí porque a mí me duele echarle una botella pues sí a la salsa de la carne el vino que te lo pudieras tomar pero los expertos algunos de ellos que dicen miren pero si es el que te tomas y te gusta el mejor a tu comida y la salsa que vas a hacer para la carne claro aparte que se usa una media taza o algo así es una evaporación la verdad y después te la tengo para dejarlo abierto ¿verdad Pencho? sí pues sí solo usan la media taza hay varias preguntas que nos han quedado eso sí vino abierto vino tomado regla al igual que la cerveza la cerveza menos 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 para la cocina si le pones ahí algo al pollito a lo que te ocurra tanta receta que hay con cerveza también hay que acabar una duda antes de darle chance porque hay más preguntas aprovechen que ya nos vamos a ir desde la charla que nos digan que nos digan yo tenía una de ¿qué pasa si? yo no sé si les ha pasado a ustedes pero meten las cervezas al freezer y se nos olvida y se arruina vamos a arruinar si después la descongelas y el vino lo mismo pues se arruina toda toda temperatura sí sí es que bioquímicamente hablando suceden cambios que ya no vas a poder regresar ¿verdad? o sea yo creo que se si ha visto y sabe y los genólogos de hecho llegan ahí a comprobar todas las mediciones químicas naturales en los vinos correcto a ver cuándo es el momento bueno en el momento de la parte alcohólica y todo esto entonces si hay un cambio en la cadena de frío es fatal para cualquier bebida alcohólica o sea que en conclusión vino cerveza se te congela la botella vino la cerveza y aunque aunque la saques y se descongela ya la regaste bueno dice yo no la voy a dice dice Jorge Centeno pero pero ya pero cambia el sabor te queda más agua pues te va a cambiar el sabor o sea si la congeló y la deja descongelar a un a un término descongelar que ya bebible pues está bien si la deja descongelar completamente y a una temperatura tibia otra vez y ahí si va a sentir un poquito feo pero yo quiero ver y no hay minutos de cerveza o minutos de vino sino para vender charabúscas pero yo quiero que la biotecnóloga la biotecnóloga me haga el análisis de la cerveza descongelada de la biotecna la biotecna ¿cómo sería? biotecnica tecnóloga biotecnóloga biotecnóloga me tenés que hacer el análisis de la cerveza descongelada y me tenés que dar ahí la prueba científica pero si vea vaya ahí te lo mando la puedes ocupar para hacer alguna mezcla para no deshacerse igual igual como les decía hay un tipo de coctelería tipo micheladas o todo eso yo recomendaría mejor usarlo para algo así sí porque te digo si le tomo ya con la michelada le quita el sabor a la cerveza y le ponen tanta cosa que le ponen no hay como la cerveza así pura pero a mí me gusta ya estoy igual a Jorge Centeno miren últimas preguntas aquí hay algunas vamos a ver están hablando de de regreso al pasado de Riunite esos son los primeros vines con los que nos empezaron a conquistar el Riunite es súper dulce o sea realmente es un jugo de uvas es bastante dulce no es un lado no hombre ese le ponían en la lonchera buenos días una preguntita para los que queremos empezar en el consumo de vino que nos recomienda espérenme voy a poner varias preguntas y después respondemos ahí rapidito la verdad es que la lata y la botella nosotros preferimos la botella por el sabor definitivamente cambian los sabores nosotros me imagino que era como el gremio para no sentirse solo decía que la cerveza era amarga y fea pero ahora que soy grande me arrepiento y le pido perdón este audio está buenísimo lo voy a poner otra vez porque este es el audio del día yo cuando estaba pequeño decía que la cerveza era amarga y fea pero ahora que soy grande me arrepiento y le pido perdón hombre la cerveza oscura es lo mejor la cojita qué bonita confesión esa está bien está perdonado sí cabal buenos días buenos días los invitados pencho a ida chomito cinta guaniza hasta allá por guadalajara no si realmente lo que dice jorge tiene razón yo por alguna razón también quizás locura cerveza oscura con chocolate oscuro ya lo he probado y buenísimo esa combinación de lo amargo con lo amargo dulce el chocolate es bueno también mojarlos a manos ahí con un poquitito de cerveza oscura también es bueno saludos no está solo jorge ya viste todos los de la costa rica están hablando ahorita vienen espérenme espérenme que montón de preguntas no sé hay alguna en facebook no sé si chino ahí la están viendo porque aquí estoy vamos a ver buenos días una consulta con respecto al vino porque hay unos vinos que traen corcho y otros que traen tapón muchas gracias buen día y felicitaciones bueno los que alcanzo a ver aquí dice Baltic Porter mi favorita calidad sabor excelente felicidades dice Rafa Juan Ángel admirables estas señoritas con sus carreras fuera de lo común Edgar Díaz Pencho ¿dónde quedan los adíeos? esa ya la habíamos hecho Juan Ángel Narváez qué cálida y cariñosa las voces de Pencho y Aida qué cálida nuestras voces y eso que no has tomado cerveza porque te ven más sexy y eso que no hemos hecho borronca hace borronca más cálido más todavía con un qué vino qué vino quieres yo pensaba como el señor y pensé que de grande ¿quién pensaba que el señor? perdón ¿chino? yo lo pensé sí, sí ¿qué pensabas tú chino? pensaba que de grande me iba a gustar pero no fue así me sigue pareciendo amarga fíjate hay que probar la vida la vida tuya chino amar es tu vida chino amar ¿quién le puedes decir al chino Ceci el chino fíjate él sigue pensando eso pero yo ya he visto al chino tomando cerveza que se deje mentir sí a una que otra pero no es no una que otra me resulta amarga y otra es que así es chino es amarga no, no, no ya lo vamos a invitar a una cata especial de cerveza no amarga eso que le ponga azúcar eso necesita si no me las tomo yo chino Ceci y Margarita el chino es argentino conoce Rosario conoce Mendoza y no toma vino tampoco es raro es raro y no le gusta el vino tampoco Margarita ni el mate o sea todo lo que no no le gusta mírale la mascarilla el chino por aquí hay una mascarilla chino espérate que lo voy a capturar déjate vieron cómo andaba la mascarilla el chino sí me encantó déjate la chino déjate la chino y se escuda el que dice que es tapabocas entonces solo la boca ponétela como la andaba chino ponétela como la andaba así déjate quítate la mano así déjate se la voy a mandar ahorita a tu esposa hacían de chino en Guadalajara con la mascarilla de la mitad pues sí perdón chino decías no, no que sí vengo de un país con mucha cultura piquivinícola pero digo a mí salvo la sangría el resto no es difícil que me convenza difícil Margarita Ceci es raro o sea es raro porque porque ha crecido sí es raro es raro es raro porque ha crecido con eso en su país y lo ha visto ha visto las plantaciones todo incluso todo el mundo toma cerveza también toman vino recuerden algo que la Ceci sí le iba a decir a nivel mundial el número uno de consumo de una bebida alcohólica siempre es la cerveza es el número uno en cualquier categoría de hecho lo medimos como otra categoría porque no o sea no entra dentro de una categoría de bebidas alcohólicas siempre todos toman cerveza es categoría de cerveza sí yo pienso que el paladar del chino que su paladar no le gustan las cosas amargas y hay opciones para eso vale no y de verdad que también pero estaba viendo que ese no sé si esa estadística está actualizada pero estaba viendo que incluso el salvador tiene bajo promedio comparado con otros países de américa latina ponerle en el consumo con las serpias pareciera ser bueno si es lo que más sí creo que era de los primeros y vino pues pero creo que es cultural es un estilo de vida es un estilo de vida sí bueno yo creo que el estilo de vida de cualquier tipo uno lo incluye en su vida en el momento que quiera conocer o tenerlo en su vida verdad yo eso creo cada quien pero le quería contestar acá decían que cómo hace para iniciarse en el consumo del vino es una muy buena pregunta y siempre me la hacen y es bien fácil si tú quieres iniciar en el tema de vino o de cualquier licor bueno ahí va a decir también Ceci que opina para degustar otro tipo de cerveza es bien fácil siempre váyanse a variedades tintas y variedades blancas básicas verdad sabiñón blanc chardonnay en los blancos y de tintos te dijera un cabernet sabiñón un malbec un carmenero un merlot degustarlas no tal vez al mismo tiempo o lo que sea pero conocer tinto blanco este estilo este otro estilo que me gustó más y ya lo que te guste más de tinto o blancos ir conociéndola una a una las básicas y ya luego ir degustando otro otro tipo de vino ya un poquito más escalonado hacia arriba de añejamiento o de otros países y todo todo eso verdad pero eso le diría yo primero conozcan si quieren tinto o blanco y básico los vinos jóvenes en tu caso Ceci en la cerveza por ejemplo nosotros tenemos una escala de amargor en la cerveza para distinguir este se llama IBU que es International Witness Unit entonces yo dijera que la gente que no le gusta mucho la cerveza o no sabe dónde empezar escoja estilos donde el IBU es bajo y como dice Margarita ir subiendo o sea porque la amargor es como que el principal detonador de si me gusta o no en las cervezas y ahí ya cuando vayan con eso ya van a ir reconociendo claras y oscuras cuál me gusta más porque también o las turbias Cecilia sí también o sea pero el principal como les digo la principal característica que nos dice a mí me gusta esta cerveza no es lo amargo normalmente para todas las personas yo dijera fíjense en la escala de amargor que se llama IBU y mientras más bajo el número menos amarga es entonces traten de empezar con ese tipo de cerveza por lo menos en el mundo de cerveza artesanal casi siempre está indicado el IBU bueno y queremos también hacer énfasis en algo que creo que bueno aquí lo hemos promovido siempre también en que el exceso nunca es bueno no estamos promoviendo de ninguna manera pues sí el consumo y lo del chino es un poco en broma también pues cada quien decide de hecho hay mucha gente que no no toma bebidas alcohol y se respeta y es un creo que es la mayoría de la gente pero sí creo que yo decía estilo de vida porque disfrutar disfrutar el maridaje y todo eso creo que es algo que se vale y siempre lo decimos que todo en exceso es malo entonces sí y de hecho ahí abonando sí margarita todos promocionamos este tipo de moderación digamos o sea es en este tipo de experiencias eso es lo bonito que aprendes a disfrutar las bebidas por lo que son por su elaboración por su materia prima su lugar de origen y ya se vuelve una experiencia en torno a ese estilo de vida que tú comentabas a esa cultura a comerlo con algo rico que va entonces ya ya se vuelve ese estilo de vida que tú decís y en ese en ese sentido nos enfocamos los que nos especializamos en esto nos tomamos una copita y la disfrutamos tanto y creo que a Ceci le debe pasar igual que nos tomamos tres cervezas y las disfrutamos sí y te debes ser sincera a ver sí pues si no hay que dar la torre de vuelta una dice Margarita tres 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 pero bueno ese sí es una y la disfruto tanto en la noche y me voy a dormir ya tranquila sí pero se entiende no y ese pues sí y lo queremos decir así claramente pues porque no es promover el tema pues sí obviamente el alcoholismo es una enfermedad terrible ¿verdad? sí pero es promover a otro tipo de la experiencia ¿verdad? que qué chivo hasta te sentís acompañado ilustrándote de que está hecha la bebida pues sí yo siempre digo yo promuevo la cultura cervecera y la cultura cervecera es aprender de los estilos aprender a saborear a disfrutar eso es la meta pues exacto miren bueno híjole se nos fue más del tiempo siempre nos pasa Claudia excelente plática Manuel dejó un mensaje de voz vamos hay quedado ahí algunos en lo que se prepara don Lombardo que ya lo veo con su guitarra porque ha hecho una canción dedicada a nuestras invitadas especiales hoy Margarita y Cecilia así que bueno gracias a todos voy a poner algunos no podemos ponerlos todos hola buenos días un saludo para sus invitadas me han regalado unos vinos de la variedad Cabernet Sauvignon pero uno fue italiano y el otro chileno verdad entonces sentí la diferencia a pesar de que era el mismo el mismo tipo y el mismo año de producción rapidito Margarita si en lo que pasa es que hay diferentes era lo mismo que hablábamos hay diferentes suelos de donde viene que tipo de viñedo es que tipo de recolección tuvo y el estilo que el etnólogo le quiso dar a cada marca a cada línea entonces si no solo es el país sino eso que acabo de mencionar la diferencia de un Cabernet Sauvignon italiano a un Cabernet Sauvignon chileno tiene mucho que ver el estilo que quería he probado varias cervezas y una de las que más me gustó fue la Delirium nocturna no sé si puedes comentar algo de la Delirium pero esa no es tuya no es una cerveza belga pero sí o sea esta cerveza me gusta a mí también porque la tradición de producción que viene detrás la siguen respetando eso es lo maravilloso o sea imaginémonos que la cerveza las cervecerías más viejas tienen más de 200 años entonces a mí me gusta cuando prueban este tipo de cervezas porque ya van abriendo el campo a probar cosas diferentes entonces hay que animarse a probar lo local que es lo que decíamos también buenos días pencho de ida última tanta buena información para este atajo de bolos que después de dos cervezas ya no saben ni qué sabor tiene o después de dos copas de vino ya no saben ni qué están tomando bueno eso es lo que justamente estábamos diciendo el exceso nunca es bueno la moderación y el disfrute que es lo que ustedes hacen promover esa cultura de la vida gracias por el comentario y de verdad que sí la moderación es algo a lo que siempre vamos a invitar y menos combinado con el timón ¿verdad? con el vehículo con el timón y algunos algunos el teléfono cuando tuitean bueno vámonos a la canción entonces don Lombardo que cierra la plática de hoy con Margarita y Cecilia adelante don Lombardo somos todos ellos Lombirdo si está con lentes de cerveza Vierdo adelante Lombirdo que suene la primera mujer sommelier Margarita machón ya llegó ella es experta en vinos y licores como balancear todos los sabores también con nosotros se fue para Alemania para estudiar dio tecnología ahora tiene la osadía de cerveza fabricar con coraje y calidad Ceci una maestra cervecera cervecera levanto mi vaso y voy a brindar se me sube a la cabeza el sabor de la cerveza se me cruzo en el camino una copita de vino margarita machón y Cecilia Cruz brindo brindo por ellas allá en la meta del rincón les pido por favor me lleven la botella una Baltic por Terzi señor un Cabernet Sabiñón en homenaje a ellos se me sube a la cabeza el sabor de la cerveza se me cruzo en el camino una copita de vino margarita machón y Cecilia Cruz brindo por ellas brindo por ellas que me dan todo el sabor y calidad margarita machón y Cecilia Cruz brindo por ellas bravo comendida gracias que chiva que honor gracias si quedó bella que buenísimo cierre don Lombardo felicidades y a ustedes carita machón Cecilia Cruz gracias por el tiempo que nos dieron de esta refrescante plática de jueves gracias gracias la pasamos super contento de empezar el día así y verlos un saludo a Aida y a Pencho gracias por invitarnos no 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 a ti mira mandanos un abrazo a los dos y a la audiencia un gusto tenerlas estás haciendo para lo de los lo de la cerveza casera para poderlo poner muchas gracias super bien ahí les mando el link de inscripciones gracias gracias cuídense gustazo de verlas adiós adiós si no oyeron la plática completa estará en podcast en spotify en go loud en tune in en itunes en todas las plataformas administradoras de podcast ahí búsquenlo al mediodía por ahí despuésito al mediodía ahí estará la plática completa con las dos profesionales sommelier Margarita Machón y maestra cervecera Cecilia Cruz vamos a y de la cerveza y el vino nos vamos al café con Sabrina Bustamante de Coffee Cup sucursal nuevo Cuscatlán hola buenos días hola un gusto bienvenida